Este miércoles a mediodía fue sepultada Evelyn Salazar, menor de 10 años de edad, quien cursaba el cuarto año de primaria. Evelyn estaba junto con otras amigas fuera de su casa cuando una camioneta la prensó contra una barda, muriendo dos menores en el lugar y ella quedando gravemente herida, y después de dos días se reportó su deceso. Fue sepultada este miércoles en la fosa 16 del Jardín 5 en el Panteón Jardines del Recuerdo. Toda su familia hizo acto de presencia, amigos también la acompañaron en su última morada para después despedirse de ella y darle el último adiós. Las personas más allegadas no pudieron contener el llanto ya que un grupo de músicos norteño al momento de bajar el ataúd y comenzar a enterrarlo entonaron canciones como No llores por mí, Para qué te la llevas y remataron con Amor Eterno, entre otras. La familia decidió no hacerle misa a Evelyn ya que ellos pertenecen a la religión cristiana y a pesar del dolor que sienten están en la búsqueda de la aceptación sin dejar de pedir que se haga lo justo.